En el año 1995, creo que es algo así como el pico de los 90, ¿no? El punto álgido de los 90 y el punto álgido del gaming de PC. Ahí es donde más cosas nuevas había. Creo que yo podría ir a 93, 94, 95, el momento cumbre de la PC, en el que empezaron a experimentarse cosas, a cambiar, a pasar al 3D. No, vamos a cambiar, vamos a cambiar. 94, 95 y 96, esos son los años que para mí valen la pena. En el sentido de, no en el sentido nostálgico, sino en el sentido técnico. Abuse, es un juego que salió también en el año 95 y que manejaba un poco una dinámica que no se esperaba la gente. Porque la gente que estaba acostumbrada en los juegos de plataformas, son los Castlevania, los Metroivenia y todos esos en los que nos movemos por plataformas en un universo un poquito más abierto que lo que sería el Mario Bros. Y saltás y tirás, saltás y tirás, pero si saltás para atrás, tirás para atrás. Entonces, en el Abuse podemos usar el mouse para apuntar y podemos ir marcha atrás, marcha atrás, diría Gardel. Vamos a jugar marcha atrás y a matar aliens en este juego claustrofóbico. Es un escándalo, es un Abuse. Es un Abuse. Bueno, ¿cuál es la mecánica de Abuse o Abuse? Manejamos con las teclas, con los cursores, izquierda, derecha, arriba, abajo, a este muchacho, ¿no? Acá nos dice que coleccionamos esto para levantarnos un poco la moral. Y apuntamos con el mouse. Este es un juego revolucionario en el sentido de que es de los primeros, si no el primero, que tiene doble comando mouse y teclado en un plataforma, ¿no? Entonces podemos disparar en el sentido contrario a donde avanzamos, cosa que no se puede hacer con el contra. Ahí está. Acá tenemos unos personajes. Y ahí lo rompimos y pasamos de ronda. Y acá esto es como un tutorial, ¿no? Acá nos explica que con el botón de abajo hacemos cositas y con el botón de abajo nos teletransportamos. Nosotros somos una especie de Predator, ¿no? Tiene pinta de Predator. Esto graba el juego. Vamos a grabar acá. A ver. ¿Cuál es el poder especial de esto? Control e Insert. Bueno, no tenemos otra arma que usar. Acá, ahora sí tengo otra arma. Entonces yo con Control voy cambiando. ¿Ven? Puedo tirar un petardo. Pumba. Bueno. En definitiva. Lo que todos sabemos, ¿no? La vida es linda. Y Abuse nos lo explica. La vida es dulce. No conviene tener apretado el botón del mouse, ¿eh? No apretar como un tarado así. Porque yo estoy muy familiarizado con los Shootemaps. Y en los Shootemaps apretar más tiempo te da otra cadencia, ¿no? Acá no. Te tirás a las bochas. Rompe las paredes. Subís con la flecha de arriba. Rompes el piso y te caes. ¡Uh! Uy, uy, uy. Bueno, basta. Arrancamos de una puta vez con el juego en sí mismo. Grabamos acá. Fue un papelón lo que pasó recién. Con esto nos resarcimos un poco. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiramos acá? Pazucas. Pero yo no quiero atar. ¡Uh! ¡Qué cagazo que te da cuando te vienen los aliens por primera vez! Digan que yo este juego ya lo jugué. Bien. En definitiva. Bueno, bueno. En definitiva fue muy revolucionario la Buse. Por el uso de... Del sistema de... De apuntar, ¿no? Con el mouse. Vamos a guardar como siempre hacemos. ¡Oh! Qué bueno cómo se rompió el piso, ¿no? Perdónenme que recién me levanté. Y no estoy... La puta que te parió, ¿eh? Y no me siento... ¡Uh! Ahí está. Se ha sido apretando el botoncito del mouse. Como si fuera un oligofrético de mierda. Le tengo que tirar baño. Tengo que tirar tiro a los motochorros acá, ¿eh? Tuve que usar la bazooka. Con todo lo que me gusta usar la bazooka y usar la falopa. Como dijo el doctor Falop. Concha de tu madre, ¿no? Lo que está bueno es que parece que los tiros... Van más allá del scroll. ¿No? O sea, pasan la pantalla. ¡Uh! Tira en tiro los alien, ¿eh? Es tenebroso realmente cuando por primera vez... Entrás a un lugar y se te caen los bichos en la cabeza, ¿no? Como en este caso. ¿No? Cuidado. Yo creo que acá voy a tener que usar... No. Ahí tiró. Las granadas, ¿no? Igual es muy difícil apuntar. Una larga, Marín. Vení, puto. Abuse. Abúsame de esta. Heal. La estamos remando bien por ahora, ¿no? Estamos haciendo un buen primer nivel. Este juego salió para PC de OS en 1995. Por lo tanto, es un hito en el gaming de PC. Pasamos al primer nivel, ¿eh? Es un hito. Es un verdadero hito. Hirohito. Hirohito. El emperador. Por acá no podemos pasar, ¿verdad? Tenemos que ir por las cañas. Porque, imagínense, esa era la época dorada de los... Uf. Bueno. Si me querés pisar, no te dejo. La época dorada de los juegos. Los juegos de PC. Creo que activamos... Tocamos una palanca y abrimos la puerta. Muy bien. Vamos a bajar un toque por las dudas. Sonido. Porque yo no sé. Yo no estoy escuchando mucho el sonido. Le bajé acá. Le bajé acá, señora. Me imaginé que me iban a recagar a trompada. Pero, ¿qué va a hacer? Uy, no. Morí. Morí. Qué mal que estuve. Qué mal que estuve. Cómo voy a morir dentro de poco, ¿eh? Acá. En este juego. Me parece que tengo mal pronóstico. No, no te puedo creer, boludo. No, acá muero seguro. Pero acá hay una pared que se rompe, capaz, ¿no? Pero la gran puta madre, loco. Vamos, vamos de nuevo. ¿Qué hace? Pero, ¿por qué no puedo saltarlo, che? ¿Por qué no lo puedo saltar? Me puso triste esto. La puta madre que los repario. Hijos de puta. Vamos a guardar acá. Vamos. Tomá. Bueno. Bueno. Guardamos acá, ¿eh? Guardamos acá. Y esto que es? Seguro que se me ve una maroma acá. Yo estoy a punto de morir. No, boludo. Me parece que tendría que economizar, no? No. Dale, pelotudo. Qué juego, hijo de puta, no? Me gasté toda la munición. A la concha de tu madre. Bueno, por lo menos voy a guardar acá. Voy a guardar acá. Y no puedo saltar hacia ahí. Ahí va. No es moco de pavo. No hay caso. No hay caso. Siempre que activas un interruptor se te viene la hindiada. Ah, yo creo que hay que saltar por acá. Ahí. Excelente. Pero... Ya estuve acá. No, por acá debe ser, por acá. Qué temor, eh? Yo tengo una habilidad extra. Uh. Ahí va. Che, cómo zafé. Porque eso no lo puede destruir, eh? Qué hijo de puta. No. No pensé que seguía avanzando. No, me mató. No tengo, no tenés, no tenés arma, no tenés nada acá en este juego. Lo bueno es que cada vez que morís volvés a tener toda la vida. Esa está piola. Bueno, a ver si puedo guardar en algún lugar porque me da vergüenza y ni... Sí. Ahí está. Ahí está. Guardamos acá. Bien. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las desactivé! ¡Bien! ¡La desactivé! ¡Oh! ¡No importa! ¡Vengan acá! ¡Saret! ¡Alien! ¡Saret! ¡Saret! ¡La verdad me dejas mucho que desear! Está bien lograda la sensación de encierro No se puede negar ¡Dale hijo de puta! No se puede negar ¡Este! ¡No! 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 ¡Morí! ¡Qué bronca me dio y la reputa que te parió! ¡No! Vamos a tratar de no morir en esta ocasión ¡No es bueno morir! ¡No es bueno morir! ¡No! 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 ¡Qué terrible cuando se te ponen al lado estos tipos! ¡Mamá! Hay algo para grabar acá Ah, de acá no podes irte ¡Pero andaste a la concha de tu madre! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 A ver, a ver... ¡Opa! ¡Ahí hay algo, eh! Yo soy un pelotudo Porque debería estar usando La bazuca Vamos a cambiar la bazuca Che boludo No boludo, se me cayó Me caí y morí Me parece Ahí va Ah, no, no, está bien Puedo, puedo No No Anda la puta que te parió Bueno, este fue el abuse Este fue el abuse para PC Ya morí demasiadas veces Es demasiado El juego después se empieza a poner un poco repetitivo Pero bueno, hemos visto algunos de los monstruitos del juego Me ha hecho sufrir bastante Me ha hecho llorar Me siento con muchas ganas de explotar a nivel interno Con muchas emociones fuertes No solo por la cuarentena Sino porque este juego es un hijo de puta Pero una de las características más interesantes que destacar Es el tipo de ambientación Y el uso del mouse Junto con el teclado para mover el personaje Y para apuntar el uso de distintas armas secundarias Ya estaba Pero más que nada ese combo es el que hace de abuse Un juego interesante Que queríamos mostrar un poco en Epi Mundo Para los que no lo conocían Nos vemos dentro de unas horas Con otro juego que le resulte un poco más amable a Don Epi Porque este no es un super juego Fue importante Pero se vuelve un poco pesado después Se vuelve un poco pesado Y de repetir las posiciones varias veces Y eso a mí no me gusta No me termina de cerrar del todo Pero bueno, tenía que aparecer Nos vemos ¡Gracias!